Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Ya los jagdinos y flores este día de tú Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Pasito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez Tres brazos otra vez Tres brazos otra vez Tres brazos otra vez ¡Gracias! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ¡Gracias! Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Gracias! Levantate de mañana mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero ¡Gracias! Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias! 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 Este amor apasionado anda todo al brotar por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres, así Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder Sympence Y bueno, nuestro dominio de Florida Que no estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perdía, hasta después de la hora Percha, yo sé Madrid Y bueno, nuestro Senior Club ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!